Que es la game y gente este es el Yoshi y bienvenido a otro nuevo video y en este video vamos a estar enseñando Les voy a estar diciendo mi top 5 de los mejores dinos que hay en ARC Survival Evolve Y pues nada, este rápidamente no voy a perder mucho tiempo, este es mi servidor privado de D-Center Y vamos a empezar rápido con el número 1 que es uno de los mejores que yo he podido usar que es el Wyvern Es bueno para buscar cacha y para matar titanes si están trayendo algún titán a tu base si estás jugando PB Al igual que para transportarse y moverse también funciona porque es relativamente rápido a pesar del Flyer Nerf Este, y es super fuerte, tiene una vida increíble y es uno de los mejores dinosaurios La cual es super lindo y se ve sexy, se ve demasiado Tenerlo en tu base porque así la gente puede ver que tú has hecho progreso y pues tú sabes del juego, sabes lo que estás haciendo Pues básicamente ese es uno de ellos, ese es el de electricidad Como también pues está el de poison que es el de veneno y tienes el de fuego La cual el poison y el de electricidad son los mejores en cuanto defensa a tu base Porque el de veneno tienes que tener precisión pero puedes disparar desde lejos El de electricidad si estás peleando contra un titán tienes que acercarte un chispito para poder darle Y el de fuego pues tiene que estar super cerca yo diría cerca a un nivel ya peligroso para poderle atacarlo Entonces, el próximo que me estoy dejando llevar por así porque esto es un gameplay ya pregrabado El próximo que yo tengo, de la número 2, de los mejores que yo he de esto es el Giga Este Giga es uno de los más exagerados del juego completo Yo diría, esta es la última etapa que tú vas a tener, lo último que tú vas a querer es esto Cuando tú estés jugando a un server público Este es uno de los mejores dinos, son super fuertes Tienen una vida ridícula, pero hay que tener cuidado porque si Lo dejas caer por un risco o algo Si se cae muy alto, obviamente él es pesado y va a caer con un Ridículamente fuerte y pues Es horrible Y si no cae tan fuerte Esa barrita que pueden ver al lado de la vida arriba Ese es el Rage Meter Ya básicamente eso va a tener Rage Mode y puede atacar a ti, a tus animales, a todo Este, cuando esté en Rage Mode Entonces, de verdad que es uno de los mejores animales que yo he podido tener aquí en este server Entonces, el Golem es el número 3 en mi lista Porque te ayuda bien brotar a buscar piedra A buscar madera Este, no busca mucha tacha, pero busca bastante madera y piedra La cual es un dino, algo ridículamente bueno Y también el Come Piedra Eso, en verdad, es uno de los mejores De verdad que yo la pongo en mi lista de farmeo Uno de los mejores Entonces El Anquilo es el número 4 Que yo tengo en la lista Que para buscar metal es el número 1 Literalmente no vas a encontrar más nada para buscar metal o cristal si no me equivoco Y Ocidiana, si no me equivoco Solamente el Anquilo es el dinosaurio que tú vas a querer Tamiar rápido cuando tú empieces a jugar Este es uno de los primeros dinosaurios La cual es bien fácil de tamiarlo también El Keyboard son Huevos de Dilo Que fue el que yo maté Y es muy fácil tamiarlo y hacer su propio Keyboard Entonces, ya que dejamos esto Vamos a ir al número 5 Que en este caso sería el famosísimo Rex La cual, el Rex Es muy bueno Lo usan mucho para los boss fights En The Island Tú traes por lo menos 20 de ellos Con un montón de daño Y un montón de vida Y van a ser Un desmadre De verdad, van a ser un desmadre No tienen idea Es súper bueno para los boss fights Es uno de los más famosos Es uno de los que más atención le han dado Este dinosaurio tiene sobre Dos Sartles La cual es el Texara y el Sartle normal Más tiene un costume Biónico La cual se ve súper lindo Cuando es biónico Igual es que el Giga El Giga también tiene un biónico Pero este es el más reconocido Tú no vas a ver muchos Giga Y pues sí, es uno de los mejores Y ahora un dinosaurio Bono Que es muy bueno para buscar fibra Tacha, madera Y buscar de todo un poco Es el Tericinosaurio A.k.a. el de las garras El que hace cosquillas con su tícol tícol Eh, con el pico Él puede conseguirle Madera Consigue Tacha Consigue Beris Con el pico Y cuando él hace los dos Los dos cantazos Él puede coger madera Como también puede matar a los animales Y conseguir su carne Y Adicional a todo eso Él tiene el tícol tícol Que le da mucha fibra Eh Pero nada mi gente Este ha sido el top 5 Eh Con el bono Obviamente Eh Mejores dinos Eh Que yo Te puedo Podría recomendar Late game Puedo hacer otro video Con Con Early game Y Pues nada mi gente De verdad que recuerden Como yo siempre les he dicho Go one by one Con los suscriptores Díganme en el juego Agreganme Y díganme en que juego Quieren Díganme en el juego